Como era y como estamos, es un acto de la Academia, hemos decidido con nuestro gran amigo Tony Ramos, que es miembro de la Academia, uno de los miembros de la Academia más viejos, no por edad, sino por tiempo que lleva en ella, hemos decidido que vamos a convertir, hemos convertido esta, esto está para abajo, está para la altura, la esperanza, mi amor, esto, traer algo, no me has visto que tenemos esto, esto es una especie de, yo como soy de regla, he dicho, para tirar los barcos una potala, de eso que se tiene, estas son las medallas nuestras que utilizamos y hemos decidido que es un acto que lo merece, lo merece Humberto, lo merece nuestra Academia, y entonces hemos decidido usar nuestras medallas, tanto la de la Academia Norteamericana, que es esta, como la de la otra, que también tengo yo, que es la de correspondiente, de la Real Academia Española. También tenemos otra persona que quisiéramos invitar a hablar, y que es un gran amigo, una gran persona, y un distinguidísimo dramaturgo, intelectual, crítico, gran amigo de Humberto, y gran amigo mío, gran amigo de todos los que estamos aquí, y que representa el Instituto Cultural Renaniza, Matías Montes Huidobro. Bueno, yo todo lo escribo, es una página, pero está escrita. Ustedes seguramente se harán la siguiente pregunta, ¿qué hace un dramaturgo diciendo unas palabras en un acto, dedicado al lanzamiento de unos cuadernos sobre la cultura cubana, escritos por un filólogo? Sirva esta pregunta válida para interrogarnos sobre las razones que me llevan a decir estas palabras. La respuesta podría limitarse a señalar los años de amistad, conocimiento y admiración por la obra realizada por el doctor Humberto López Morales, que incluyen, entre otros muchos aportes, su diccionario de americanismo, y la monumental edición de la Enciclopedia del Español en los Estados Unidos. Pero lo cierto es que hay signos más específicos respecto a las razones teatrales y filológicas que hay en estas palabras, y la presencia del Instituto Cultural Renaniza en este acto. Cuando el año pasado comencé a organizar el Congreso celebrando a Martín, tuve la ocasión de establecer el primer contacto con uno de estos cuadernos, y en particular las páginas dedicadas al futuro del teatro en Cuba, en las cuales López Morales le dedica un espacio al planteamiento sistemático de la función del teatro en una nueva realidad cubana. De inmediato, lo invité a que fuera él y no otro el que ofreciera la conferencia magistral del Congreso. Lamentablemente, sus múltiples actividades y proyectos, sin contar los reconocimientos internacionales que recibe, imposibilitaron su presencia y participación en el mismo. Pero no obstante de hecho, el hecho de que un lingüista de la talla de López Morales, tan aparentemente distanciado de lo específicamente teatral, tuviera presente la importancia medular que juega el teatro, el género literario más marginado dentro de la cultura nacional, juegue un papel merecedor de atención dentro de un proyecto de reconstrucción nacional, es ya de por sí una explicación de por qué una institución como el ICRA y también mi persona se sienten obligados y honrados de estar presentes aquí. Me parece que es uno de los pocos casos entre las múltiples planificaciones políticas y económicas que se han trazado sobre el futuro de Cuba, en que el género dramático pasa a tener la posición que se merece y que explica mi presencia, mi admiración por Humberto, mi presencia aquí para agradecerle al filólogo que no se le haya olvidado. El teatro. Muchas gracias.